A esa establece la obligatoriedad de asegurar cualquier dron hasta los 20 kilos de peso ya se utilice para fines profesionales o recreativos, por un capital mínimo de 300.000 euros. Por tanto, si pilotas un dron, necesitas un seguro. Ahora puedes asegurar con seguro corazón la responsabilidad civil de tu dron, incluir la defensa y la reclamación de daños. Y además, si el dron es para uso profesional, podrás asegurar también los daños sufridos en el propio dron. Para incendio, explosión, robo o daños por tentativa, colisión o caída de objetos sobre el dron, impericia, negligencia o sabotaje, daños durante el transporte, incluso durante la carga o descarga del vehículo que lo llevaba, el vehículo portador, fenómenos atmosféricos anormales de la naturaleza y, en general, cualquier causa accidental, externa, súbita e improvista que cause daños al aparato objeto del seguro. Puedes incluir también los equipos de grabación, de imágenes, datos o mediciones. Los requisitos para contratar el seguro son peso máximo al despegue, incluidos los posibles accesorios, de 7 kilos, altura máxima de vuelo de 120 metros y radio de acción inferior a 500 metros y dentro del alcance visual del piloto. Si deseas información para asegurar tu dron, contacta con nosotros en segurcorazon.com. Saludos.